Hola, te saluda Edwin Escalante Ramos, fundador de mi empresa propia. Desde hace 9 años hemos ayudado a nuevos emprendedores a crear y hacer su negocio, a través de nuestros cursos y sobre todo nuestro programa Tu Negocio en Internet, que ha ayudado a cientos de nuestros amigos emprendedores a encontrar más clientes y sobre todo a aumentar considerablemente sus ingresos. Todo esto a través de tener mayor presencia en Internet. Si tú estás iniciando un negocio o quisieras hacer crecer el mismo, te podemos ayudar a conseguir más clientes a través de nuestro programa. ¿Qué te ofrecemos? A través de nuestro programa Tu Negocio en Internet, te ayudamos a implementar 5 herramientas que te ayudarán en el crecimiento de las ventas para tu negocio. Nuestro equipo te ayudará en la elección ideal del nombre para tu negocio. Diseñemos tu logo, elegimos los colores y el tipo de letra que acompañará la futura identidad visual de tu negocio. Esto se complementará con el diseño de otros elementos visuales para tu negocio, como, por ejemplo, el brochure, catálogo de productos, tarjetas de presentación, cartas y hojas mebretadas, modelo de facturas y boletas, diseño de uniformes, merchandising, decoración de interiores para tu local y otros elementos visuales que impresionarán a tus futuros clientes. Configuraremos y además te capacitaremos en el desarrollo de tu propia página web, en servicios como Blogger, Wix, Webly o Shopify, de acuerdo a tu tipo de negocio, que puede ser negocios locales, servicios, producción, comercios, inclusive negocios como exportación, importación y ventas por Internet. La capacitación incluye la personalización de tu web con la identidad visual desarrollada previamente, implementación de secciones como quienes somos, nuestros productos, nuestros servicios, nuestros clientes, formularios de contáctenos, entre otras herramientas importantes para tu página web. Te crearemos una página de seguidores en Facebook personalizada con tu logo, colores corporativos y tu línea gráfica. Además, te enseñaremos cómo conseguir más seguidores, hacer campañas virales, promocionar tus productos y servicios, así como conectarte con otros clientes. También podemos realizar la configuración de las otras redes sociales para promocionar, por ejemplo, tus videos en un canal de YouTube, mantener informados a tus clientes con Twitter, armar catálogos de tus productos con Pinterest, realizar contactos empresariales con LinkedIn, entre otras redes sociales. Aprovecha los beneficios de la publicidad en línea para encontrar de una manera más efectiva a tus potenciales clientes. Trabajaremos una serie de herramientas como posicionar tu página en los buscadores como Google, también conocido como SEO, campañas de publicidad como Google AdWords y Facebook Publicidad, servicios locales como Perú Red, entre otras herramientas complementarias. Te enseñaremos muchas alternativas y herramientas para aumentar tus ventas, como elaboración de guiones para tus vendedores, decoración de tus locales para tus productos, cartas de presentación para tus clientes corporativos, venta telefónica, envíos de correos publicitarios como boletines electrónicos, uso de otros canales de venta como Linio, Mercado Libre o LX Groupon, entre muchos más. ¡Anímate a hacer crecer tu negocio ya!